Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal Y bueno, en el día de hoy vamos a estar haciendo algo diferente, inusual, diría yo Porque yo me voy a estar maquillando en la oscuridad, y no esta oscuridad, no, 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 no Hablo de esta oscuridad, o sea, con esta luz yo no puedo distinguir los colores Va a ser un verdadero reto yo maquillarme con esta luz Y de esto se va a tratar el video de hoy, así que ¡comencemos! Bueno, yo no voy a estar diciendo mucho los pasos, voy a estar usando este espejo Hasta rara me veo con esta luz Los dientes, míranme los dientes Bueno, vamos a empezar Yo tengo mi cara limpia, solo que me voy a pasar un wipe Por si acá Yo no sé, no estoy viendo nada O sea, que si había una suciedad por ahí, yo no estoy viendo nada No creo porque yo me la veo la cara Digo, me bañé Lo primero que yo voy a hacer es Echarme esta agua para hidratar mi cara Luego de eso, yo me hago las cejas Ay, mi madre Déjame para que se seque un poquito Qué reto, qué reto Un verdadero reto yo maquillarme con esta luz Vamos a ver Ahora yo me la voy a peinar un poco Señores, yo no veo Por lo menos yo distingo lo negro de mi cara O sea, las cejas son negras Pero y cuando yo me vaya a poner la sombra Jesucristo Hoy me voy a poner una sombra A ver si yo veo los colores Una sombra diferente a la que yo me pongo Las cejas no van a tener como muchos problemas Porque Esto es negro Un color de los securos Así terminan mis cejas Pero yo me las voy a definir con el corrector Vamos a ver cómo va a salir esto No está la brocha de eso Aquí está el corrector Por lo menos yo sé cuál color es Que es este Pero para yo ponerme esto aquí Como normalmente me lo hago Yo lo estoy haciendo Me lo llevo un pedazo ahí en ese esquema Ahora yo voy a proceder con el corrector El de las ojeras Ahí abajo Vi que me lo puse Un poco aquí Para cuando yo me ponga la sombra Se difuminen bien Déjenme buscar una esponjita Que es para Bueno, yo me la voy a difuminar con esta misma brocha Según yo Yo tengo que quedar más mi, más mi A ver, voy a difuminarme un poco esto aquí Bueno, yo espero que eso se vea bien ahí Ahora voy La base La base, vamos a ver Un poco Este es el lío Porque yo no estoy viendo De qué lado queda mejor Ok Yo se lo estoy regando Un líquido Un líquido Estoy yo regando ahí Vamos a ver Otro poquito para la frente Y para los ojos Un poco Cuidado, se ensucie mi cama Cuidado, se ensucie mi cama Bueno En la oscuridad No veo nada fuera de tono Yo veo todo rojo Creo que voy a ver fuera de tono Ok, lo próximo Lo más Lo más Lo más difícil Son las sombras Vamos a ver si se distinguen los colores Bueno, vean ahí Yo veo colores claros Colores oscuros Pero no distingo Qué colores cual Déjame abrir la otra paleta de sombra A ver que Cómo se ve Miren cómo se ve Yo lo voy a coger así Y voy a coger cualquier Yo sé que el más curito Tiene que ser un color Potente Déjenme sellar primero Con un polvo Hacer ya con un polvo Primero Yo espero que yo me esté bien Yo estoy viéndome Muy normal Por lo menos La ceja La ceja me disimula Muy bien Lista con el polvo Ok, ahora Vamos con la sombra Me voy a ir Déjame ponerla Así que así La veo como menos Me voy a poner En esa Que según yo Ahí Una media neutra Vamos a ver A ver Qué color me sale Me la voy a poner En el ojo entero Según yo Esa es neutra Me la voy a poner En el otro ojo Ok Déjame usar La otra paleta Y otra brocha A usar esta De Colourpop A ver Cuál cojo Esta me llama la atención O esa Cuál cojo Esa me llama la atención Vamos a ver Y esa me la voy a poner Ahí Ay jesucrito Que lo voy a estar viendo A mí que esta tiene brillo Porque Yo estoy viendo Como que se ha cogido Un color Vamos a ponerle En el otro ojo A ver Ay mi madre Pero esa se ve Más que la otra Bueno Yo veo todo igual Déjame intensificarla más Y otro poquito aquí Según yo Esta sombra No marca mucho En mí Entonces Lo que yo me estoy poniendo Aquí no puede ser Muy potente Cuando yo prendo Esta luz Mi amor Entonces Esa misma que me puse Ahí me la voy a poner Aquí abajo Yo me veo más blanca Ahora Yo sé Bueno La verdad Dios Que fue lo que yo me puse Ok Ahora Yo me voy a poner La máscara La máscara Me voy a poner Para ponerme esto Si tengo que acercarme El espejo Y me voy a poner Abajo Yo no veo mucho ¿No? Ok Lo próximo Me voy a poner Un poco de bronzer Ahí Para marcar Mis cachetes Esto es un plus Porque Yo no me pongo Mucho de esto Un poco Porque te marca mucho Ahora Yo me voy a poner El blush Que siempre me pongo En la nariz Y por encima De mis cachetes Un poco Por aquí Otro poco Por allá Y otro En la nariz Un poco Y con la ayuda De mis dedos Me voy a poner Un poco de highlight Eh Un poquito No se distingue No estoy viendo Creo que yo me estoy poniendo Vamos a ver Cómo queda esto Señores Ahora Yo voy a elegir Un labial Yo no acostumbro A ponerme labial Vamos a ver Cómo yo distingo Estos colores Porque yo no los conozco Todos Yo sé que hay algunos Que son más oscuros Vamos a coger uno Que yo no me pongo siempre Este llamó Mi atención No quiero ver mucho El color Déjame ver De estos tres De estos tres De ti Marín De doping Pues Cúscame Máscara Te interés Fue No fui yo Fue de té Pégale Pégale Que ya fue Ganó este Este es de Anastasia Anastasia Yo veo ese oscuro Pero como él ganó Anastasia Beverly Hills Ay mi madre Ok Según yo Ya yo terminé O sea Llegó la hora De la verdad Yo voy a cambiar La luz A ver Cómo Yo me maquille Espero que no se me haya olvidado nada Pero este es el maquillaje Que yo me hago Siempre Pero no Porque cambié El tono de la sombra Porque no sé cuál fue Que yo me puse El pintalabio Como que no me marcó mucho Ahí Pero bueno Vamos Llegó la hora de la verdad Voy a cambiar la luz Yo no me he visto Yo no me he visto Pero no quedo tan mal Pero me puse Demasiada sombra Arriba Por aquí Me puse Un Como un dorado Déjame ver cuál fue Que yo me puse Y el pintalabio Yo no sabía que tiene ese color No me lo puse muy bien Déjame cuál fue que me puse Según yo yo estaba así Me puse esa Pues Aquí Es como un mamecito con brillo Un naranja con brillo Eso A ver cuál yo me puse de la otra A ver cuál yo me puse de la otra Pues Ah pero mira Estaba bonito el color Pues Lo voy a probar después No está tan mal Yo pensé que iba a quedar peor La base no me la difumine muy bien No me puse tanto rubor Y ya Como que no fue tan 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 mal Así que Y bueno brecheros Esto fue todo por el video de hoy No sé cómo ya ha quedado este video La verdad Si fuera algo corto Miren Tampoco me difumine bien lo de la ceja Según yo Yo si me lo había difuminado bien Como que me quedaron partes claras En la ceja Pero no quedé tan mal O sea Yo no saldría así a la calle Pero No quedé tan mal Yo pensé que iba a quedar peor Y que el pintalabio era El labial Era como diferente Pero bueno Miren cómo me queda el highlight Una raya y Así quede Y bueno brecheros Espero que les haya gustado Este video de yo De mí De Arlene Maquillándose En la oscuridad No se olviden De darle un like Al video Si le gustó Suscribirse A este canal Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando yo estuve Un nuevo video Espero que se encuentren Súper bien Cuídense mucho Y nos vemos Ah Espérate Espérense Que hubo una chica Que me pidió que la saludara En el próximo video Y yo Anoté su nombre Déjenme ver Ok El nombre de la chica Es Emily Katiuska Te agradezco mucho Por haberme pedido Un saludo Te mando muchos saludos Que estés súper bien Y gracias por darte el tiempo De ver mis videos Muchos besos Y a ustedes Brecheros También Espero que se encuentren Súper bien Y nos vemos En el próximo video Bye Chau